Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy viernes 23 de julio del 2021. Les saluda Gabriela Solorzano y es para nosotros un placer el que desee informarse con nosotros. Saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales y también saludamos a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 llegue hasta sus hogares. De inmediato con nuestras informaciones. El Consejo Supremo Electoral realizó la entrega del material para la verificación a los consejos electorales de los municipios de Managua y siete distritos de la capital. Hoy ya culminamos con la entrega de lo que es el departamento y municipio de Managua por ser el más cercano. No hemos tenido hasta el momento ningún problema de las entregas. Se han hecho las distribuciones para que tengan con tiempo el material y procedamos como ciudadanos y ciudadanas este 24 y 25 de julio a verificarnos en esta jornada de verificación masiva en nuestros centros de votación. Esperamos la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas este 24 y 25 de julio de 8 a 5 de la tarde en nuestros centros de votación a verificarnos en esta jornada importante para hacer nuestra votación el 7 de noviembre. El objetivo principal de podernos ir a verificar recordemos que es poder saber qué centro de votación me toca ir el día 7 de noviembre. Igualmente para aquellos y aquellas que no hemos hecho los cambios de domicilio podamos hacerlo. Este es el momento de realizarlo y aquí estamos entregando ya lo que es el municipio de Managua, todo el departamento de Managua a la entrega de material. Los otros departamentos ya fueron entregados, distribuidos para todos los técnicos y técnicas que puedan hacer ese trabajo de atención para todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos aquí magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral, también nos acompaña el coordinador técnico de Managua y las dos presidentas de lo que es Managua y lo que es Ticuantepe, Tipitapa, que nos están acompañando y vamos a dejarles a ellos para que nos dirijan. He sido convocado a los miembros de los consejos electorales municipales de los nueve municipios del departamento de Managua que incorpora igualmente a los siete distritos para culminar este proceso de recepción del material de verificación. Nosotros vamos a recibir, ustedes pueden ver ahí los paquetes. Cada paquete constituye un centro de votación donde está el padrón, donde están los ciudadanos meramente inscritos con el material adicional que corresponde a mascarillas, corresponde a alcohol, guantes, para que haya seguridad y certeza de que hay un proceso que ha tomado todas las medidas de seguridad higiénica para que nuestra población en confianza pueda asistir a los centros de votación el día 24 y 25. Con este proceso nuestra institución, Consejo Supremo Electoral, está cumpliendo, como establece la ley electoral, con todos los procedimientos técnicos, los procedimientos logísticos, administrativos que permitan un proceso administrable y que genera la suficiente confianza para que toda la población de Managua con confianza, con tranquilidad y con paz pueda participar en el inicio de esta fiesta, la fiesta de todo Nicaragua, la fiesta en este caso de los Managua. Hoy recibimos este material, este material hoy llega a las bodegas de los consejos electorales municipales, ahí se organiza el proceso por ruta, cada ruta tiene diferentes centros de votación, esto ahí tiene un itinerario, tiene un derrotero y a las 8 o 7 de la mañana todo este material está en los centros de votación. Hemos hecho coordinaciones con el Ministerio de Educación, de tal manera que todos los directores de los centros escolares nos han prestado todas las condiciones para tener centros limpios, para tener condiciones climáticas estables y seguras para toda nuestra población que va a hacer presencia en este fin de semana. Hemos establecido coordinaciones con el Ministerio de Salud también para que hayan todas las medidas de salubridad. Ministerio de Salud lanza advertencia contra médicos independientes. La tarde de este jueves fueron citados al menos dos galenos quienes fueron advertidos de brindar información falsa con respecto al COVID-19. El doctor José Luis Borgen es uno de los médicos independientes citados al Ministerio de Salud por sus opiniones y consideraciones públicas en relación a la situación de pandemia que vive el país. Básicamente es que en las expresiones que están dando en algunas entrevistas están diciendo cosas falsas y que están creando alarmas entre la población. Prácticamente recordarte la ley del ciberdelito, la ley mordaza creo yo que es eso y que prácticamente el MinSA emite su mensaje semanal y que esa es la información que se debe manejar. Entonces, básicamente de eso trató, ¿verdad? Y obviamente te recuerdan que el MinSA tiene la facultad de ir a revisar tu consultorio, tu clínica y otras cosas, ¿verdad? Que quedaron así en el aire, ¿verdad? La entrevista fue así, una cosa muy rápida. Influye a veces que uno los conoce, sabe bien con quién está hablando y eso hace más rápido las cosas, ¿verdad? La respuesta nuestra es siempre la misma. Si el Ministerio de Salud pusiera la información transparente, accesible para todos, no habría tantas, como le llaman ellos, especulaciones. Y lo otro es que lo que los médicos hacemos al dar opiniones, proyecciones estadísticas sobre lo que puede ocurrir si no se actúa contra la pandemia, es algo que puede ocurrir en el peor de los casos, pero que si se actúa a tiempo, pues se puede evitar que suceda en la catástrofe que uno no espera que pase. Criterio similar ocurrió con el doctor Carlos Quant, un reconocido infectólogo despedido muy recientemente del sistema público de salud. Obviamente yo no me siento amenazado, ni mucho menos porque nosotros no andamos diseminando información falsa, pues. Entonces, pero eso fue, pues, básicamente. ¿Qué preguntas le hicieron a usted? No, ninguna. Solo me hicieron esos comentarios. Pues, pues, y que la ley les da la potestad de llamar a los médicos para hablar con ellos y, pues, informarles y advertirles de que si uno anda diseminando ese tipo de información, pues, pueden aplicarle la ley. ¿Le advirtieron si podía llegar a su consultorio privado? No, no me dijeron eso. Doctor, ¿qué crea su juicio que se pretende con esto? No sé, en realidad, ¿cuál es la razón? Este, nosotros, como digo, este, cuando digo nosotros me refiero a muchos colegas que estamos trabajando en el campo de la medicina, que somos infectólogos, que somos epidemiólogos. Pues, lo que tratamos de hacer fundamentalmente es brindar información, pues, de protección sobre la pandemia a la población para que, obviamente, impacte menos en la población, para que se proteja, para que tengamos, obviamente, menos casos. Es decir, la idea es, incluso, coadyuvar al mismo Ministerio de Salud para que, pues, no impacte de sobremanera en la población este problema de la epidemia. Hace poco, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, había advertido de supuestas cifras y noticias falsas vinculadas a la pandemia en el país y publicadas en los medios de comunicación. Marcos Medina, Noticias 12. Continuando con más informaciones, circulan a una persona sospechosa de haber cometido un doble crimen en Mulucucú, que ha consternado a todo el país. Marcos Medina nos continúa informando. Este ciudadano de nombre Wilmer Antonio González Méndez es señalado por la Policía de Nicaragua de ser el responsable de dar muerte a dos mujeres, madre e hija, en el municipio de Mulucucú, en el Caribe nicaragüense. Y es que, según la versión oficial, este jueves 22 de julio, a la una de la madrugada, a través del centro de emergencia, una persona con iniciales MGG informó de la muerte de las ciudadanas Luz Maritza González, de 53 años de edad, y su hija, Diagni Dayiris Boniche González, de 29 años de edad. Son las últimas personas que vieron que Wilmer, apodado el guineo, se trajo a la patrona para acá y luego regresó de sencillo, metió la albarda o la montura, la silla, a la bodega, dejó de ir la bestia y se fue para la hacienda. Esperó que la muchacha entrara, la que viene ya, desocupó la camioneta. Todos los trabajadores dicen que sí estaban, pero como vuelvo y repito, a las 6 de la mañana, el día de ayer, él como mandador, ordenó a todos sus trabajadores, trabajadores en el momento que estaban ordeñando y les dijo, voy con la patrona para tal lugar, que es este lugar, donde la encontramos, y le ordenó a los trabajadores, ustedes váyanse para tal lugar, es decir, los desvió para otro lado y se trajo al lugar donde no iban a estar los trabajadores de la señora a matarla. Y posteriormente pues se regresó, porque sabía que después del ordeño, iban a ir a dejar la leche al acopio, al acopan, la camioneta regresa, la muchacha viene con dos trabajadores, él le dice a los otros dos trabajadores, váyanse para donde están los otros, es una orden, se fueron, la muchacha queda sola y es cuando la mete adentro, pues, y el desenlace fue ese. La policía revela que una vez conocido el hecho, un equipo técnico conformado por investigadoras de comisaría de la mujer, auxilio judicial y peritos de criminalística, acudieron al lugar a realizar aplicación de técnica canina, inspección, fijación fotográfica de la escena, recolección de muestras de fluidos corporales y peritajes químicos y biológicos. Como resultado de esas investigaciones, la policía determina que el sujeto Wilmer Antonio González Méndez, de 30 años de edad, trabajador de las víctimas, motivado por el robo y rencillas, le realizó disparos con arma de fuego a la ciudadana Luz Maritza González Valle y agredió con objeto contundente a Diagni Dayiris Boniche González, ocasionándoles la muerte. Los cuerpos examinados por médicos forenses del Triángulo Minero dictaminaron las causas de muertes, shock hipovolémico y trauma cráneo encefálico, severo por golpe con objeto contundente. Las autoridades han circulado la fotografía y datos del presunto criminal para su respectivo rastreo y captura, y posterior remitirlo a la orden de una judicial que determine su responsabilidad en el hecho. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos Medina por tu reporte. A continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Continúa la presencia de ondas tropicales como la número 13 y número 14 frente al Pacífico de México, como también otra zona de inestabilidad ciclónica, porque está desarrollándose en los próximos cinco días con una probabilidad de un 20% siempre en el Pacífico Oeste. Mantenemos también otra zona de inestabilidad frente a la costa este de Estados Unidos y dos ondas tropicales que están circulando adelante de las antillas menores. El comportamiento en el trópico, pues mantenemos siempre las dos bajas presiones, las ondas tropicales 13 y 14, otra baja presión en el sureste de Centroamérica. Mantenemos otra onda tropical acercándose al Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Tenemos otra onda tropical de las antillas menores hacia el Caribe Central, y otra onda tropical del Atlántico hacia las antillas menores. Para el día de hoy, la onda tropical número 14 sigue circulando frente a las costas de México. Tenemos siempre el sistema de baja presión entre Panamá y Colombia. Otra onda tropical circulando sobre la parte del Caribe, afectando Cuba y afectando Jamaica, y que será corriendo hacia el Caribe de Centroamérica. Otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, y otra onda tropical del Atlántico hacia las antillas menores. Para el día de mañana 24, pues mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 14 acercándose hacia el Caribe de Centroamérica. El sistema de baja presión localizado siempre en la zona sureste de Centroamérica, y mantenemos otras dos ondas tropical adelante de las antillas menores con dirección hacia el Caribe de Centroamérica. Para el día viernes 25, la onda tropical número 15 estará ingresando al territorio nacional, con también un sistema de baja presión localizado al sureste de Centroamérica, y otra onda tropical que viene acercándose del Atlántico hacia las antillas menores. Este es el comportamiento para este día de pocas posibilidades de lluvia, exceptuando de la zona sur entre Nueva Guinea y la zona de la Laguna de Perla hacia el suroeste. El resto del territorio estará totalmente con pocas posibilidades de precipitación, exceptuando alguna brisa ligera y aislada del Coá hacia el Muelle de los Muelles, y de Ayapal hacia la zona del Triángulo Minero, buscando más hacia el norte de Honduras. Las temperaturas mínimas al amanecer en León, Chinandega 26-27, Managua, Masaya, Granada 24-26, Carazo, Rivas 23-26, Madrid en la Segovia 21, Inotega, Estelí, Matagalpa 19-20, Huaco, Chontale, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Nea Guinea 23-24, Tiángulo Minero 23-24, Caribe 25-27. Temperaturas máximas a occidente, León, Chinandega 32-35, Managua, Masaya, Granada 30-32, Carazo y Rivas de 29-30, Madrid en la Segovia 28-29, Estelí, Inotega, Matagalpa 25-27, Huaco, Chontale, Río San Juan de 29-32, Río Blanco, Nea Guinea 28-30, Triángulo Minero 26-30 y Caribe de 29-30 grados centígrados. Las velocidades de viento estarán promedio de 65 kilómetros de Diocotar hacia la zona de Juigalpa, Chontale y de Managua hacia Rivas, que se mantendrán con bastante velocidades de viento durante el transcurso del día ocasional. Ahora, con información de carácter internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un ministro de Defensa de Cuba y a la Brigada Especial Nacional por la represión contra manifestaciones que dieron inicio desde el pasado 11 de julio. Desde el 11 de julio, decenas de miles de cubanos en numerosas ciudades y localidades del país salieron a las calles para reclamar pacíficamente el respeto de sus libertades fundamentales y un mejor futuro. En respuesta, el régimen cubano reprimió en forma violenta las protestas y detuvo a cientos de manifestantes por el mero hecho de ejercer su derecho humano de libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de las fuerzas de seguridad cubana y de turbas violentas movilizadas por Miguel Díaz Canel, primer secretario del Partido Comunista Cubano, dejaron al descubierto el temor que tiene el régimen a su propia población y mostraron que no están dispuestos a atender sus necesidades básicas y sus aspiraciones. Es por esto que el día de hoy los Estados Unidos han impuesto sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior Cubano, también conocida como boinas negras. López Miera y la Brigada Especial Nacional están implicados en la represión de las protestas, incluso a través de actos de violencia física e intimidación. Asimismo, se adoptó esta medida conforme a la Orden Ejecutiva 138-18, que aplica e implementa la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Por supuesto, condenamos las detenciones masivas y las desapariciones, que son intentos de amenazar y silenciar al pueblo cubano. Seguimos pidiendo la pronta liberación de los manifestantes pacíficos que han sido deteñidos injustamente. Dejamos en claro durante la semana pasada que este momento es una prioridad para esta Administración y para el presidente Biden. Esto no espero que sea la suma total de nuestras acciones. Vamos a seguir revisando qué más podemos hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino también para hacer rendir cuentas a aquellos que serían tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano, ha explicado el portavoz del Departamento de Estado. Además de las sanciones que se aplicaron hoy en el marco del programa Magnitsky Global, la OFAC sigue aplicando el programa de sanciones de Cuba, el más amplio de su tipo de administración de la OFAC, con algunas excepciones orientadas a asegurar que se permitan ciertas categorías de la actividad económica que benefician de manera directa al pueblo cubano. La OFAC administra un embargo económico sobre Cuba que prohíbe que las personas estadounidenses y la entidad que están bajo la titularidad y el control de personas estadounidenses, participen en transacciones y brinden servicios que puedan sostener al régimen cubano. Además, se prohíbe que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense realicen transacciones con bienes en los cuales contengan participación cubana o algún ciudadano cubano, a menos que se encuentre autorizado o alcanzado por alguna exención. Estas prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona alcanzada por un bloqueo o recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Una parte del sector panificador afirma que los insumos para la producción se encuentran caros y además la falta de crédito agobian al sector. El empresario Juan Pablo Estrada, dirigente de un sector de la industria panificadora en Nicaragua, explica que ha habido un incremento en el costo de insumos para la elaboración del pan en el país. La subida de combustible, no es en Nicaragua, es todo el mundo, no creas. La crisis de materias primas es por la situación también de que hay países que hasta un contenedor regresar a lo vacío está difícil. Entonces, todo eso ha encarecido. En Nicaragua lo que están prácticamente produciendo y ahí están echándole cómo se llama todo, son los micros, emprendedores y los medianos que están luchando porque también tienen una carga sobre los hombros de trabajadores. Pero si nosotros vemos desde Centroamérica, creo que nosotros estamos bendecidos porque somos el país que estamos consumiendo más pan en medio de todo. Hay otros países que no, porque están como Costa Rica, están claustrados, están encuarentenados. Entonces yo creo que la esperanza es que las materias primas con la llegada del invierno comiencen a bajar y que también nosotros no nos estemos enmarcando que porque esta marca es buena, no hay que vivir de marca, hay que vivir de precio. Por otro lado, se queja de la falta de apoyo financiero al sector, lo cual imposibilita cualquier inversión en las empresas. Se tenía la esperanza que el Banco de Fomento a la Producción iba a comenzar a dar crédito y todavía no están esos créditos. ¿Se sigue dificultando entonces el acceso a crédito de los industriales del banco? Muy difícil, no hay crédito. Sí, si usted quiere un carro se lo dan más fácil, pero si usted quiere un crédito para un horno no se lo van a dar nunca. Si usted quiere para comprar materia prima directa, está difícil. ¿A qué atribuye en sí esta restricción? ¿Falta de garantías? Por uno es falta de garantía y por otro es más fácil revender un carro que revender un horno, pero qué más productivo, un horno produciendo o un carro en la calle. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos por tu reporte. Sociólogo afirma que el nuevo gobierno debe implementar políticas públicas en beneficio de la población, entre ellas la generación de empleos. Darlin Telles con los detalles. El sociólogo Raiti Juárez dio a conocer que el próximo gobierno debería de impulsar un nuevo censo para partir con la implementación de dichas políticas públicas que se necesitan del país, iniciando sobre cómo se debería de generar empleos. ¿Cuáles son las políticas públicas que van a diseñar y a ejecutar para proteger el medio ambiente y para promover un desarrollo sostenible? Esto por la emergencia del cambio climático, cuáles son las políticas públicas enfocadas en la niñez, cuáles son las políticas públicas enfocadas en los adultos mayores y así en cada tema de interés y según la prioridad de las y los nicaragüenses. Lo principal sería que el próximo gobierno comience con un censo nacional. Como sabemos no existe un censo nacional, por lo tanto cualquier política pública está a la deriva y no tiene cómo ser verificada porque no sabemos cómo estamos en términos de estadística. Entonces lo primero sería que el próximo gobierno impulse el censo nacional y a partir de ahí el diseño y la implementación de políticas públicas. Pero estas deben de ser participativas, o sea, deben de ser a partir de las necesidades no de la élite económica, financiera, ni de la élite política, partidaria, sino de los intereses de la población más vulnerable. Siempre hemos dicho niñez, adultos mayores y en este caso aprovechar la fuerza vital de la juventud para ampliar la generación de empleo y por lo tanto buscar un crecimiento económico que no sacrifique los recursos naturales. Juárez agrega que se debe de trabajar también por las desigualdades. Pasa por un entendimiento nacional desde lo local, considerando la diversidad cultural que es una riqueza de nuestro país, pero sobre todo a partir de un debate. Aquí en las últimas elecciones no hemos visto espacios de debate donde se presenten las ideas de los candidatos y se valore si vamos a seleccionarlos para que vaya a la competencia de elección general en el caso de los partidos de oposición o en el caso del partido de gobierno a partir de lo que está proponiendo y no tanto por amiguismo o por revanchismo, sino a partir de las capacidades que tienen para solucionar los problemas. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. La epilepsia es uno de los principales padecimientos en trabajadores del sector Zona Franca. Desde el movimiento María Elena Cuadra han recepcionado de 15 a 20 casos. El movimiento María Elena Cuadra manifestó que hay mucha preocupación ya que cada día van incrementando las diferentes enfermedades en el sector Zona Franca. Entre los principales padecimientos está la epilepsia, seguido del músculo esquelético. Dicha organización al menos se registra entre 15 a 20 casos de diferentes enfermedades. Esas enfermedades de las grandes cargas de trabajo, de la presión por el cumplimiento de las metas, de la inseguridad laboral y en muchos casos hasta el abuso laboral, el abuso sexual. Produce la epilepsia, algo que yo no lo había visto porque yo relacionaba las enfermedades de la zona franca como te dije la tendinitis, el túnel del carpo, las rodillas, la artrosis y la radiculopatía. La Organización Internacional del Trabajo la tiene como una enfermedad producto del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los empleadores aquí nos están fallando o nunca nos han cumplido. Porque es raro, lo más que te dan una mascarilla, una mascarilla que según los operarios te dicen les dilata hasta 15 días y son mascarillas descartables que no las puedes ni lavar. Entonces, y por último, la segunda mascarilla te la cobran. El mismo trabajador se preocupa por cumplir con su salud. Narváez agrega que han recibido al mes unas tres denuncias por negativas de pensión. A la mayoría de los trabajadores, es cierto que estamos trabajando muy bien con el INSS, pero a la mayoría de los trabajadores que prácticamente ya no pueden trabajar, se les está negando una pensión tan siquiera parcial por riesgo profesional, por invalidez. Que no te dicen, no cumple con el 50% de la capacidad económica para generar ganancias. Se me ha ante palabrerío para decirle, no, no te la doy. ¿Entendés? Entonces, yo lo que pienso es que deberían de ser más rigurosos con sus exámenes médicos por parte de la comisión y los estudios socioeconómicos con mayor profesionalismo. Porque el trabajador, eso también yo lo atiendo, estamos recibiendo una gran cantidad. De negativas de pensión, alrededor de unas tres negativas al mes. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Hoy en el Día del Estudiante, Victoria Obando, del Movimiento Acción Universitaria, afirma que continúan demandando autonomía para las universidades y el respeto al libre pensamiento. Quiero agradecer a Canal 12 por tomar notas sobre la situación que vivimos los estudiantes en Nicaragua y decirte, pues, que nuestra demanda siempre va a ir directamente al Estado de Nicaragua que deje de politizar la educación en Nicaragua. Nosotros nos apegamos al marco jurídico, especialmente al artículo 2 de la ley 89, que dice que la educación superior y técnico superior de Nicaragua se verá vinculada a las necesidades sociopolíticas y económicas del país. Por ende, los estudiantes vamos a seguir siempre trabajando en pro de construir una mejor sociedad para contribuir a una mejor economía y así a una mejor contribución de formación para un país que sea de todos y de todas. Marcos, nosotros descubrimos que dentro del recinto universitario Rubén Darío de la UNAM existe en oficina de liderazgo sandinista y eso lo denunciamos de forma inmediata. No hay pensamiento crítico, no hay pensamiento independiente, más bien es todo lo contrario, están queriendo alinear a una línea política partidaria en la universidad que corresponde a las mismas directrices del sandinismo. Es lamentable que nos hayan pasado factura no solo a estudiantes, sino que también a docentes y grandes catedráticos y también investigadores de los recintos universitarios. Y esto no se ha visto solamente con la UNAM, sino también con la UNI, con la UNA. Y ya viste también las represalias que han incurrido contra universidades privadas, como la UCA, que se ha visto gravemente afectada. También la UCATSE, que se le ha quitado bastante presupuesto del 6% constitucional para educación superior. Y es ahí nuestra demanda, ¿no? Necesitamos que realmente se vea libre la autonomía universitaria, libre la cátedra, libre el pensamiento, una libre política, que haya una diversidad de pensamientos, de ideologías, pero no partidarias, sino que políticas, ¿no? Para que prevalezca la democracia. Ahora, de cara a un nuevo gobierno democrático, ¿qué le pedirían ustedes para tratar de sanear el sistema educativo que hay actualmente? Bueno, primeramente, pedirle a las organizaciones que trabajan en temas de transparencia y democracia una auditoría social para medir el impacto de daño que han causado durante estos periodos de gobierno los sandinistas. Y en base a eso, venir a hacer una reconstrucción desde la rendición de cuentas transparentes del 6% constitucional, los perfiles de las personas que van a administrar la educación en Nicaragua, primeramente con el Consejo Nacional de Universidades y luego con los rectores de las universidades, principalmente las públicas, que son las personas que van a estar a la cabeza, ¿no?, dirigiendo la formación de los ciudadanos desde las universidades públicas. Y, seguido a eso, una reforma a los pensión académicos para que se dejen de vincular las cuestiones políticas partidarias en las carreras, principalmente las que tienen que ver con el ámbito social, con antropología, con trabajo social, con ciencias políticas, entre otras. Continuando con más informaciones, el diputado Roberto Lira asegura que las leyes que se han aprobado recientemente deben ser a favor y no contra el pueblo. El diputado Roberto Lira dio a conocer que con la aprobación del combo de leyes el año pasado, por lo pronto estas no serán derogadas, ya que vienen las elecciones tanto municipales y regionales, a menos que existan acuerdos bilaterales con la comunidad internacional y ver qué tipo de artículos se pueden reformar. Yo creo que ahorita al que más va a estar afectando directamente es a la parte política. Estamos en un periodo electoral y es ahí donde se está llevando, se está encaminando. Pero más allá no se va a ocupar. Yo estoy seguro que estas leyes solamente se hicieron más con un sentido político que más que para hacer una aplicación dentro de lo que es la parte de la población. Por ende, yo hacía siempre referencia a lo que es la interpretación analógica de la ley. ¿Qué significa esto? Que estaban violentando otras normas y al final esto lo que querían hacerlo era como un beneficio político para ellos y un perjuicio político para lo que es en este caso la oposición nicaragüense. Estamos en un periodo electoral, 2021-2022, pasamos a otro periodo electoral, que son las municipales, y tenés todavía las regionales que serían en el 2023. Entonces, difícilmente ellos vayan a derogar ahorita en un total, al menos, al menos, que existan acuerdos bilaterales, podría decirte, con la comunidad extranjera y que puedan ver qué se le puede reformar. Pero así, en ciencia cierta, no lo creo posible ahorita. Lira afirma que las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional deberían de ser a favor del pueblo. Y nosotros queremos, en este caso, que las leyes que se vayan a aprobar en la Asamblea Nacional sean para el beneficio, en este caso, del pueblo, de la comunidad y todo ciudadano nicaragüense y un ciudadano también que pueda estar del extranjero, pero que sea factible y que vaya a tener un debido proceso justo para que haya una sentencia también justa. Noticias 12, Darlen Tengés. La Alcaldía de Managua espera que el Parque Bicentenario esté listo en el mes de agosto. Se espera que a finales del mes de agosto esté listo el Parque Bicentenario en la Dupla Norte. La construcción de la obra es de al menos unos 5.000 metros cuadrados y este lleva un avance de un 70%. Precisamente en homenaje a los 200 años de nuestra independencia podamos tener un nuevo espacio público. Es un espacio verde, muy bien armonizado, es un espacio natural, es un parque natural. Además, nos incorporan de manera simbólica los dos grandes lagos a través de dos fuentes musicales, a través de dos fuentes, perdón, a los extremos y además un río que las conecta. El Parque Bicentenario simboliza los 200 años, simboliza nuestros dos grandes lagos, simboliza la integración, simboliza además los elementos de la vida como el aire, la tierra, el fuego, el agua, que son elementos distintivos de lo que es para nosotros la patria. Y lógicamente además simboliza lo que es el nicaragüense, nuestro principio de independencia, libertad nacional, soberanía, dignidad nacional, que son esenciales. Y bueno, además es un espacio público que va a incorporar andenes, iluminación, que podáis estar, en este momento estamos bajando árboles y lógicamente placentero, y creo que de eso se trata, un espacio natural que además se incorpora al nuevo paisaje urbano que estamos construyendo en Managua. Estas obras las estamos desarrollando de manera directa desde la dirección de Ornato, de la alcaldía de Managua, y bueno, se han incorporado cerca de 60 trabajadores, al mismo tiempo hay otras especialidades que se tienen que subcontratar. Moreno informó que con las dos etapas se estarían incorporando cuatro manzanas. Estos dos espacios se incorporan a ese concepto, a esa realidad. En la dupla norte, donde están contenidos ambos espacios, estaremos completando un poco, ya incluyendo la primera etapa de la Campana de la Paz, estaríamos incorporando prácticamente cuatro manzanas de espacio público, área verde, que van a permitir conectar, verdad, lo que es la Plaza de la Revolución y todo el espacio que está alrededor de la Plaza, el Palacio, el Teatro, con el Parque Luis Alfonso, y complementan este paisaje urbano. Noticias 12, Darlen Tellez. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Ejército presentó el trabajo de la Base de Reparaciones Aéreas de la institución. A través de su fuerza aérea, cumple importantes misiones y tareas dirigidas al beneficio colectivo de todos los nicaragüenses. Un ejemplo vivo es la Base de Reparaciones Aéreas Coronel Ingeniero Mario Alberto Girón López, nombrada como tal en 1994, con la misión de asegurar la aeronavegabilidad de los medios aéreos de la Fuerza Aérea, en el cumplimiento de misiones y tareas al servicio del pueblo. Las tareas que cumple nuestra unidad es darle mantenimiento, revisión, chequeo, reparaciones a la técnica aérea, tanto de alas fijas como de alas rotatorias. Contamos con personal calificado y bien preparado, contamos con instalaciones, laboratorios donde se realizan las diferentes revisiones, infecciones, controles de los equipos de navegación. Siempre velar que se realicen los trabajos con extrema seguridad, con extrema fiabilidad para que nuestros medios aéreos se encuentren de alta para cumplir las misiones y las tareas que el mando nos encomiende. Esta unidad evidencia el proceso de modernización del Ejército de Nicaragua y de su Fuerza Aérea. Las instalaciones de su hangar principal fueron inauguradas recientemente. Tenemos este hangar que recientemente se inauguró, donde se realizan trabajos de mantenimiento para la técnica de alas fijas, en este caso de las aeronaves AM-26, aunque también se utilizan estas instalaciones para apoyar otros trabajos en la técnica de la rotatoria, empleando las grúas aéreas que se encuentran acá. La experiencia adquirida por los miembros que integran esta unidad permite la alta eficiencia de los procesos técnicos que se realizan. Nos mantenemos siempre enfocados en hacer un buen servicio, mantener la técnica de alta, con todos los conocimientos y claro, con los manuales establecidos por los fabricadores. Seguimos enriqueciendo nuestras tareas de mantener la aviación de alta para todas las misiones que se han encomendado por el alto mando. A 42 años de fundación, el Ejército de Nicaragua, a través de su fuerza aérea, mantiene su compromiso de seguir trabajando con patriotismo, firmeza y lealtad por la Nicaragua que soñamos. Ahora con noticias de carácter internacional, nuevas inundaciones ahogan el centro de China en medio del paso de un tifón. El centro de China sigue sufriendo por las devastadoras inundaciones. En Chongchou, los bomberos y socorristas trabajaban el viernes con enormes bombas para retirar las grandes cantidades de agua acumuladas en las calles, tres días después de lluvias torrenciales que causaron al menos medio centenar de muertos. Las autoridades municipales informaron que las condiciones meteorológicas obligaron a evacuar a cerca de 400.000 personas y causaron daños por el equivalente a 10.000 millones de dólares. Las fuertes lluvias ahora se concentran más al norte. A 90 kilómetros de Chongchou, la ciudad de Xinjiang y sus alrededores están aislados del mundo ante el desborde del río Wei. Estas imágenes muestran a los socorristas utilizando un pontón desmontable para evacuar a los residentes. Miles de personas ya han sido rescatadas, pero todavía quedaban muchos más por desalojar. Más al este, China observa el avance del tifón Infa, con lluvias torrenciales y vientos que según los servicios meteorológicos superan los 130 kilómetros por hora. Se espera que toque tierra a partir del sábado en la región de Shanghai, donde viven decenas de millones de personas. Ahora nos vamos hasta El Salvador, que piden la captura del expresidente Sánchez Seren y detienen al exministro de este país. La Fiscalía General de El Salvador ordenó la captura del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Seren. También detuvo a exministros y exviceministros, acusados de malversar fondos estatales con el cobro de sobresueldos. Los hechos datan del gobierno de Mauricio Funes, de quien Sánchez Seren fue vicepresidente entre 2009 y 2014, antes de asumir el poder por los cinco años siguientes. Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño. El actual mandatario Nayib Bukele dijo que Sánchez Seren es oficialmente un prófugo de la justicia, porque salió del país vía frontera terrestre en diciembre de 2020 y jamás regresó. De acuerdo con la prensa salvadoreña, el expresidente se encuentra en Nicaragua al igual que Funes, quien afronta diferentes procesos judiciales desde 2016. El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional denunció que el actual grupo gubernamental, valiéndose de instrumentos del Estado, está actuando de manera ilegal para consolidar el mecanismo de persecución política. Con mayoría parlamentaria desde mayo pasado, el popular mandatario de 39 años reemplazó a un grupo de magistrados y al fiscal general, quien reactivó investigaciones por corrupción contra gobiernos anteriores. El presidente de México, Manuel López Obrador, pidió al gobierno de Israel que actúe con respeto a los derechos humanos y colabore con la extradición del exfuncionario Tomás Serón, buscado por la justicia local. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el jueves al gobierno de Israel que colabore con la extradición del exfuncionario Tomás Serón, quien es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Ojalá y el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura. Asilado en Israel desde hace dos años, Serón afirma que los cargos son falsos. López Obrador señaló que pese a reportes de que el proceso de extradición se encuentra estancado por conflictos diplomáticos, supuestamente debido a la postura del país latinoamericano frente al conflicto de Israel y Palestina, el gobierno israelí aclaró que no es una postura oficial. Serón era el jefe de la agencia de investigación criminal de la antigua Procuraduría General, y fue uno de los artífices de la versión oficial del caso Ayotzinapa, presentada en enero de 2015 por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Según la llamada verdad histórica, el cártel Guerreros Unidos habría asesinado y desaparecido a los estudiantes, tras confundirlos con integrantes de un grupo rival. Esa versión fue rechazada por familiares de los jóvenes. A finales de abril pasado, la Fiscalía emitió una nueva orden de arresto contra el exfuncionario, por estar supuestamente relacionado con la violencia que las autoridades, al mando de Serón, ejercieron sobre Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, miembro de un grupo criminal involucrado en el caso. Además, Serón es acusado de malversar unos 50 millones de dólares en fondos estatales relacionados con otro caso. Cuba responde a las sanciones impuestas por la Casa Blanca y aseguran que Estados Unidos no tiene la autoridad para sancionar a miembros del gobierno cubano. La Habana responde a Washington tras las sanciones impuestas a altos cargos militares de la isla por la represión en las recientes protestas. Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores, declaró que Estados Unidos carece de potestad para sancionar a miembros del gobierno cubano. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad ni legal, ni política, ni moral para andar sancionando gente por el mundo cuando se sabe que tiene una conducta bastante reprobable en materia de represión. Rodríguez también respondió sobre los juicios sumarísimos en los que están siendo juzgados los detenidos en las protestas del 11 de julio. Según el ministro, la mayoría se encuentran en libertad. Sin embargo, al menos una docena han recibido penas de cárcel. Con el fin de condenar estos arrestos masivos, el presidente estadounidense congeló los activos del ministro de Defensa cubano Álvaro López Miera y de la Brigada Especial del Ministerio del Interior. En un comunicado, el presidente Joe Biden afirmó que las detenciones tienen como fin intimidar al pueblo cubano para que guarde silencio. El portavoz del Departamento de Estado explicó que las sanciones del gobierno de Biden son solo el comienzo y que seguirán trabajando para apoyar al pueblo cubano y para hacer rendir cuentas a quienes intenten violar los derechos humanos de los habitantes de la isla. Washington endurece así su posición hacia Cuba, una respuesta que también incluye posibles medidas para tratar de mejorar el acceso a Internet y un estudio de la posibilidad de autorizar de nuevo el envío de remesas al país. Colombia acusa a Venezuela de complicidad en un atentado contra el presidente Iván Duque. Colombia acusa a Venezuela y a exmiembros de las FARC de un atentado contra Duque. El helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue ametrallado desde tierra el 25 de junio cuando volaba cerca de la frontera de Colombia con Venezuela antes de aterrizar en la ciudad de Cúcuta. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, acusó de complicidad a Venezuela. Este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. Y por lo tanto, es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional como el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, responsabilizó de la planificación y ejecución del atentado a antiguos miembros de las FARC que no reconocen el acuerdo de paz de Colombia con la antigua guerrilla. Detrás de los dos hechos está el frente 33 de las disidencias de las FARC, cuya cabecilla es alias John Mechas. El gobierno de Colombia asegura que el ataque contra Duque está vinculado a un atentado con coche bomba en un cuartel de Cúcuta 10 días antes que dejó 44 heridos, entre ellos varios militares estadounidenses. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solorzano.